Vamos a empezar con las recetas para esta navidad y en esta ocasión es el turno de las galletas de mantequilla. Esas galletas de mantequilla que puedes preparar en compañía de toda tu familia y pasarte una muy bonita tarde. Entonces aquí te va la receta. Solamente necesitas dos barras de mantequilla a temperatura ambiente, si no tienes sal agregas una pizquita de sal, media taza de azúcar glas, dos tazas de harina y dos cucharadas de vainilla. Recuerda que tú también puedes elegir el sabor que tú quieras. Puede ser ralladura de naranja, ralladura de limón o canela. O por qué no, tal vez todas juntas. Bueno, solamente vamos a empezar a batir la mantequilla con la media taza de azúcar glas. Vamos a batirla muy bien hasta que quede una pomadita. Estando lista la pomadita, entonces agregamos vainilla y seguimos batiendo muy bien. Para después poco a poco ir agregando harina. Y en algún momento tú vas a ver que tu masa está un poco bronosa, pero no te preocupes. Si seguiste las porciones, si seguiste muy bien todas esas porciones no va a haber problema. Pasando 10 minutos tú vas a tener una masa muy bonita. Estando lista la puedes dividir en dos y empezar a extender en un papel encerado para después llevarla al refrigerador durante 10 minutos. Pasando los 10 minutos sacarla y empezar a cortar las galletas para ponerlas en una bandeja previamente engrasada que ya teníamos por ahí. Y después llevarla a nuestro horno a 350 Fahrenheit durante 25 minutos. Para que al pasar esos 25 minutos estén listas para dejarlas enfriar y después empezar a decorar. De esta receta te van a salir 18 porciones, 18 galletas de muy tamaño. Y si logras ver por aquí también unas galletas de chispas de chocolate, aquí tenemos la receta en el canal. Espero que te sirvan, que la pases muy bien, que las disfrutes y por favor no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Aquí te espero con más recetas y muchas gracias.